En La Habana está una delegación del Sindicato de la Construcción de Vietnam, presidida por su segunda secretaria, Guiyang Gok Huyang, para fortalecer la cooperación bilateral. En el encuentro, el máximo dirigente obrero cubano subrayó que la nación caribeña y Vietnam son un modelo de sociedad que centra su atención en el bienestar del pueblo. En ese sentido, subrayó. El insubstituible papel, yo diría primordial, de los trabajadores y de su movimiento sindical bajo la dirección de nuestro partido comunista, tanto en Vietnam como en Cuba, en la movilización de los colectivos de trabajadores para impulsar el desarrollo económico del país. Guilarte de Nacimiento explicó la difícil situación económica que vive el país, sintetizada en la emergencia energética de la que se recupera, cuya causa principal es la persecución norteamericana a las compras de combustible para la generación eléctrica. El bloqueo tiene una expresión concreta y directa en la pérdida del bienestar de nuestro pueblo. Resultado de esa reducción de los niveles de actividad, de las presiones que han recibido proveedores tradicionales de alimentos, insumos y materias primas a nuestro país, hoy nuestro pueblo siente el rigor de la falta de abastecimiento en productos alimenticios, en medicamentos y también en otras producciones y renglones básicos para el bienestar de la población. A propósito, reiteró el agradecimiento del pueblo, el partido y el gobierno cubanos a las reiteradas demostraciones de solidaridad de Vietnam cimentada por los líderes históricos Fidel Castro y Ho Chi Minh. Por su parte, la dirigente visitante dijo que las palabras de Fidel de que por Vietnam daremos hasta nuestra propia sangre están impresas en los corazones de generaciones de sus connacionales. Los trabajadores y sindicalistas del sector de la construcción de Vietnam creen profundamente que bajo el liderazgo del partido y del Estado cubano, el movimiento obrero continuarán logrando resultados positivos en el próximo tiempo que contribuyen al mejoramiento de la vida de los trabajadores en prueba de la independencia, la soberanía y la prosperidad del pueblo cubano aportando al desarrollo, la paz, el progreso de la región y del mundo. Guiyang Guiyang recibió del secretario general del sindicato cubano de la construcción Misael Rodríguez Llanes la medalla Armando Mestre otorgada a la organización sindical vietnamita como reconocimiento a los estrechos lazos de cooperación y solidaridad con la isla. Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias.